Hola, ¿qué tal? Yo soy la Brujita Laura y estos son los horóscopos para los papás. Vamos a ver sus características y para ver cómo los podemos apapachar este domingo, porque hay que festejar, hay que abrazar, querer mucho lo que es a tu papá. Y si quieres alguna cita, puedes marcar al 664-304-6234 o me buscas en Facebook como Laura Patricia Arismundi Camacho. Y empezamos con los papás Aries. Ellos son aventureros, son divertidos, son perfectos. Haz de cuenta que incluso también buscan que el momento de estar con sus hijos, estar con los suyos, que esa salida sea perfecta, que sea divertida, que sea inolvidable. Aparte también ellos procuran mucho lo que es la casa, les gusta mucho motivar a sus hijos y aparte también son algo gritones y algo metiches. ¿Qué es lo que pasa? Que si un Aries, un papá Aries, quiere saber qué es lo que le está pasando a uno de sus hijos, lo investiga, le rasca a ver cómo le hace, pero sabe cómo arreglar el problema. Y nos vamos con los papás Tauro. Para Tauro, ellos son muy sensibles, son muy observadores, son hogareños, les gusta disfrutar todo con sus hijos, pero también les gusta ayudarlos en los momentos más difíciles. Y aparte también ellos son muy tercos, son muy enérgicos, pero ¿qué crees? Que un papá Tauro, sobre todo a las tamitas, nunca las va a dejar solas. Y nos vamos con los papás Géminis. Los papás Géminis son sociables, divertidos, ocurrentes. Entonces, haz de cuenta que ellos se combinan con energías buenas, energías malas, respecto a lo que es una cuestión de diversión. Ellos son los niños eternos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que pueden tener 40, 50, 60, 70 años, pero ellos siempre van a ser divertidos y van a entender mucho lo que es a los adolescentes, a los pequeños, porque para ellos, haz de cuenta que el tiempo no pasa. Y nos vamos con los papás Cáncer. Para los papás Cáncer son muy amorosos, son muy maternales. Ellos hacen el papel de papá y mamá, aunque estén mamita ahí a un lado, pero a ellos les gusta mucho proteger a los hijos, aunque estén grandotes. Ellos siempre van a estar al pendiente de ellos. También les gusta mucho quedarse en casa, platicar, ver una película y, sobre todo, aconsejarlos. Son muy protectores los papás Cáncer, pero también hay una cosa que no los dejen solitos, porque los papás Cáncer, cuando se quedan solitos o nadie les hace caso, como que tienden a sentirse muy mal. Y los papás Leo, ellos son líderes, son organizados, son creativos, les gusta sentirse admirados, les gusta ir con sus hijos y que todos volteen a ver al papá, porque les están enseñando seguridad, les están enseñando que tienen que ser fuertes y todo eso. Les encanta llamar la atención, pero haz de cuenta, son los papás inolvidables del Zodíaco, pero también suelen ser muy mandones, así que aguas. Y nos vamos con los papá Virgo. Para los papá Virgo, son observadores exigentes y criticones. Ellos siempre van a estar al pendiente de todos los detalles que les permita alcanzar los objetivos grandes a sus hijos. ¿Pero qué es lo que te va a criticar un papá Virgo? O sea, no te va a criticar algo negativo. Haz de cuenta, si tú estás mal vestido, sabes que tienes que vestirte bien, te critica la ropa. Si estás con un mal comportamiento, te va a educar para que tú hagas bien las cosas. Y entonces eso es lo que quiere. Quiere demostrar que es el mejor papá del mundo y que puede tener lo que es la energía para educar y para hacer grandes a sus hijos y sobre todo a las mujeres. Y nos vamos con los papás Libra. Para los papás Libra, son mediadores, son sociables, siempre buscan el equilibrio. No les gusta que haya problemas en casa, aunque se tengan que enfrentar a mamita, aunque se tengan que enfrentar a otra persona, pero van a tratar de que las cosas estén equilibradas. No les gusta las hipocresías, no les gusta tampoco que maltrates o que estés enojado con alguno de sus hijos, porque entonces ahí también sacan las garras. Les gusta mucho platicar con sus hijos y tratar de orientarlos a que no sean groseros. Y nos vamos con los papás Scorpio. Para los papás Scorpio, ellos son muy dedicados a sus hijos, son muy amorosos, son intensos, son comprometidos, pero también son muy posesivos. ¿Qué es lo que pasa? Que haz de cuenta cuando los hijos empiezan a crecer, haz de cuenta que no quieren que se les vaya como que eres mío y no haces esto y no sales y no te juntes con esta persona y no andes con esta persona. Y si te vas al trabajo, ten cuidado, márcame, avísame, hablar, hablar, todo lo que están haciendo los papás Scorpio. Y hay una cosa que nunca le vas a poder ganar en una discusión a un papá Scorpio. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntas al papá Scorpio, ¿pero por qué lo dices? ¿Por qué dices eso? ¿O por qué hay que hacer eso? La palabra del papá Scorpio es lo digo porque soy tu padre y así se tiene que hacer. Y nos vamos con el papá Sagitario. Para los papás Sagitario, ellos nunca están quietos, siempre buscan diferentes actividades para estar con sus hijos o para estar con la familia, para estar de cuenta, le gustan mucho lo que es las reuniones familiares. Entonces ellos van a buscar, si no es una carnita asada, si no vamos a un partido de fútbol, si no vamos a caminar, vamos a comernos un helado. Ellos siempre van a buscar algo divertido para pasarla bien con sus hijos. Recuerden que aunque tu papito ya esté grande, a él le gusta mucho caminar, platicar contigo y está esperando a que tú le cuentes ese secreto. Y nos vamos con los papás Capricornio. Para los papás Capricornio, ellos son espontáneos, son muy trabajadores, pero muy, muy trabajadores. ¿Pero qué es lo que pasa? Ellos se preocupan más por lo que falta en casa, por lo que le falte a los hijos, para que no les falte nada, para que estén bien y casi no conviven con ellos. Entonces, si tú tienes a un papá Capricornio que no está contigo, recuerda que lo que está haciendo es trabajar para que a ti no te falte nada. Y si no estuvo en el pasado, agradecele ahorita, llévalo a comer, sal a pasear con él, porque él todo lo hizo y lo que hizo, lo hizo por ti. Y nos vamos con los papás Acuarios. Para ellos son muy creativos porque son los más divertidos del Zodíaco. Ellos lo que tienen es que cada vez que tú les dices algo, te sale con una palabra divertida o te sale con un chiste o haz de cuenta, estás diciendo algo y ya te está haciendo una broma. Son los papás más divertidos, pero también haz de cuenta que sienten y tienen un poco de soledad, porque entre broma y broma y todo lo que están haciendo, ven como sus hijos a veces se van retirando, se van alejando, pero con todo el orgullo y con toda la emoción de que sabe que lo que hizo estuvo muy bien. Y terminamos con los papás Pisces. Para los papás Pisces, ellos son muy sensibles, son muy amorosos, son muy protectores, son muy intuitivos. Son los únicos papás que ellos saben antes de que sus hijos les pidan algo que les hace falta. Son los únicos papás que saben cuando sus hijos están bien, están mal, aunque los hijos no les digan nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aparte, como por la intuición, van y los protegen, los ayudan a salir de ese problema, pero también mucho cuidado, no le mientas a un papá este Pisces, porque te la va a pescar volando. Y estos fueron los horóscopos para los papis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!